Hoy en Atrévete a Hornear vamos a preparar un pan esponjoso y muy dulce, unos bollos de leche rellenos de manzana. Venga, comencemos. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto verlos aquí en Atrévete a Hornear. Yo soy Alex y hoy te traigo una receta súper sencilla, pero que el decorado es súper bonito. Vas a ver lo fácil que es y para esta vas a ocupar los siguientes ingredientes. Aceite, azúcar, sal, leche, harina y sí, levadura tradipana. Así que venga, comencemos. Comenzamos poniendo nuestra harina en la mesa de trabajo. Hacemos un volcán en el centro, así. Muy bien, voy a poner la sal. Súper. La disipo muy bien. Levadura. Aquí. Leche. Sí, muy bien. Voy a agregar azúcar. Y un poquito, un chorrito nada más de aceite. Es la grasa que vamos a utilizar para este pan. Un poco más de leche. Y empezamos a poner harina. Vamos a mezclar muy bien. Este es un bollo de leche, entonces. Su único líquido. Como su nombre lo dice, la leche. Aquí va muy bien, ya mi masa. Me sobró un poquito de leche. Recuerda siempre utilizarlos poco a poco. No les mencioné, pero me hizo falta la mantequilla. Yo voy a utilizar mantequilla aquí en mi pan para suavizar. Es una buena grasa. Y quiero aprovechar este momento también para darles otro tip. En la panadería siempre es bien importante tener todos nuestros ingredientes ya listos y pesados. Yo voy a continuar. Así que yo aquí me voy a quedar amasando hasta tener una masa suave, elástica y que no se me pegue en las manos ni en la mesa de trabajo. Vamos a poner estos músculos a trabajar. Así que, ahorita los veo. He terminado ya de amasar. Esta masa se ve muy, muy bien. Vamos a hacer la prueba de ventana, la prueba de membrana. La prueba del calzón, muchos le dicen. Y hay que estirar ligeramente y ver esa membrana. Cuando la puedas ver, es que tu pan está bien amasado. Muchos me dicen, oye, es que mi pan me sale un poco duro. Y eso es porque le falta amasado a tu masa. Hay que amasar bien hasta tener este resultado. Que es una masa suave, está lisita, no se te pegan las manos ni en la mesa de trabajo. Se ve muy, muy bonita. Me gustó mucho. Ahora es momento de llevarla a reposar. Y para esto tengo ya aquí un bowl con un poquito de aceite para que no se nos pegue. Y aparte, no se nos reseque. Aquí ya tengo yo mi film plástico. Lo voy a cubrir. Y lo voy a llevar a reposar una hora o hasta que duplique su tamaño. Lo que suceda primero. El indicativo es que duplique su tamaño. Así que ahorita creo. Vean mi masa, ha duplicado su volumen. Se ve muy bonita, me gusta mucho. Y esto es gracias a Tradipan. Ahora es momento de formar estos bollos. Voy a ponchar. Voy a poner un poquito de harina. Y ahora vamos a porcionar. Aquí ya tengo yo mi báscula. Vamos a porcionar en porciones de 150 gramos. Vamos a ver si la tenemos a la primera. Ahora es momento de formar unas esferas. Aquí ya tengo mi bolita. Voy a sacar un rodillo. Y voy a poner un poco más de harina. Pero poco, no mucho. Así. Mi rodillo. Así está perfecto. Ahora yo voy a cortar del centro para abajo y para la izquierda, en mi caso. Voy a cortar así. Y después voy a hacer líneas aquí, hacia el centro. Así. Ahora también de la parte de abajo. Muy bien. Y voy a rellenar con ese relleno de manzana. Tú lo puedes rellenar con lo que tú quieras. Ahora voy a llevar este primer extremo. Y voy a empezar a cubrir. Así. Voy a sellar. Y ahora una línea. Luego otra tira. Como a entretejer. Una. Luego otra. Así. Luego otra aquí. Te quedaría algo así. Tal vez a ti te quede más bonito. Ya sabes. Enséñalo en nuestras redes sociales. En los comentarios. Voy a agarrar. Y aquí yo ya tengo una charola. Lo voy a poner aquí. Y voy a hacer otro. Listo. Lo acomodo aquí la punta. Un golpecito nada más para pegar. Levanto. Y lo acomodo en mi charola. Voy a continuar terminando estos dos. Bueno. Estos tres que me quedan. Y ahorita vamos a ver qué es lo que sigue. Listo. Ya terminé de armar todos estos bollitos. Quedaron muy muy bien. Son más unos trenzaditos. Me gusta mucho la presentación. Y yo los voy a barnizar antes de mandarlos a reposar. ¿Por qué? Porque la verdad es que quiero probar un doble barnizado. A ver cómo se nos ve. Entonces primero barnizo. Así. He terminado de barnizar. Están muy bien. Yo así los voy a dejar porque ya tienen su protección del brillo de huevo. Ya no tengo que cubrirlos. Y voy a dejar a que dupliquen su volumen para después llevarlos al horno. Así que ahorita nos vemos. Estos bollos de leche ya reposaron. Es momento de darles un segundo barnizado. Aquí. Voy a barnizar estos. Así. Despacito. Para que no se ponchen. Muy bien. Este no le voy a poner doble barnizado para que veamos cuál es la diferencia. Muy bien. Es momento de llevarlas al horno. 180 grados durante 15 a 20 minutos o hasta que estén bien doraditas. Recuerda que cada horno es diferente. Así que vengan. Acompáñenme. Este pan ha salido del horno y se ve fenomenal. Vean. La forma quedó muy, muy bien. Me gusta mucho el color. Este no tiene el doble barnizado. Este sí lo tiene. Y se puede notar la diferencia. Un poquito. Creo que me quedo con el doble barnizado. Pero la decisión es de ustedes. Ahora lo voy a partir. Se ve muy, muy bien. Veamos. La miga. Súper esponjosa. Huele a leche. Súper lácteo este pan. Y aparte el relleno. ¿Qué les puedo decir? Vamos a probarlo. ¿Qué les puedo decir? Está increíble. Digno de un buen desayuno con un buen vaso con leche. Yo sé que te va a gustar muchísimo. Y es muy fácil de preparar. Esta forma realmente queda muy bien. Y le da otro aspecto a tu pan. Si te gustó esta receta, ya sabes. Compártela con nosotros en nuestras redes sociales. Y todas las recetas estas y las pasadas las puedes encontrar en tradipan.com.mx No olvides suscribirte y darle click a la campanita. Y atreve a tornear.